En la mesa de diabetes y dislipemia del 35º Congreso de la Sociedad Andalucía de Medicina Interna vamos a abordar la implicación del médico internista en el manejo de estas dos entidades. Por un lado la diabetes, por otro lado las dislipemias, dos entidades que son tremendamente frecuentes, muy prevalentes y que podemos aportar los internistas, tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el punto de vista del conocimiento fisiopatológico de la enfermedad. Es importante hacer hincapié en que somos un pilar fundamental en el manejo del paciente diabético por nuestra multidisciplinaridad y de eso vamos a hablar a lo largo de la mesa con figuras como Ricardo Gómez Huelga, David León, Pablo Miramonte y Ovidio Muñiz.